Esto es todo. El final de la Casa de Papel. Todavía no. Hemos guardado una última sorpresita para vosotros. Gracias a vosotros, la resistencia vivirá para siempre. Gracias a vosotros, la resistencia vivirá para siempre. Formáis parte de la Casa de Papel, tanto como nosotros, por eso hemos incluido 100 de vuestros nombres de todas partes del mundo en los créditos de la serie. Gracias a vosotros, la resistencia vivirá para siempre.